Hola, muy bienvenidos a Estilos Bedellín, seguimos explorando los estilos que hay en la ciudad y por eso nos encontramos a esta belleza, Daniela Lamurro. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Daniela, muy impresionado con ese look. Hablemos un poco de en qué te inspira. Claro que sí, mira, este es como un look tejano, tengo unas botas que son de la diseñadora Patricia Díaz, es una diseñadora de acá local, también tengo este topcito súper lindo de la marca Santísimas, también un emprendimiento local, me parece súper importante que podamos apoyar a nuestros emprendimientos locales. Pero también sabemos que usted le jala al tema del pelo, porque además tiene un pelo muy lindo y le mete también a eso. Sí, muchísimas gracias, la verdad sí, tenemos una marca especializada en el cuidado capilar, por eso es súper importante que todos estemos apoyando los emprendimientos locales para que crezcamos. También me llama la atención su accesorio, o sea, cada detalle es importante. Sí, esta cadena no me la quito nunca, es una medalla que me dio mi madre y la cadena me la dio mi abuela y siempre la tengo puesta. ¿Siempre? ¿En cualquier ocasión? Siempre, en cualquier ocasión es el Sagrado Corazón de Jesús. Mejor dicho, ¿cuántas personas conocen el Sagrado Corazón de Jesús? Yo creo que un montón. Pero bueno, ¿está bien para eso es? Sí, 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 claro que sí, para que me proteja. ¿Y cuál considera su estilo? Mi estilo, creo que a mí me encanta el negro y soy un estilo como más relajado, me gusta un poquito el brillante, pero como básica, básica, soy un poco básica. Bueno, pues seguimos nosotros recorriendo la ciudad, encontrando estos estilos diferentes y por eso queríamos hablar un poco acerca de la confección en sí misma. ¿Se preocupa por confeccionar sus prendas o todo lo compra? La verdad, todo lo compro. ¿Nunca le ha dado por hacerse sus propias prendas? Pues le voy a contar algo, la verdad. Sí, estuve en clases de costura porque mi abuelita, la que me dio la medalla, me metió a clases de costura y tengo máquina y todo y he hecho un pantalón, una blusita, cositas por ahí. Pero generalmente me gusta estar apoyando los emprendimientos y comprando. ¿Y algo de lo que ha hecho le ha quedado bien puesto? Sí, he hecho pantalones y blusitas, pues que es como lo más básico y lo más fácil de hacer. Bueno, ¿cómo la encuentran en redes sociales? En redes sociales a nuestra marca y emprendimiento lo encuentran como arroba.lamourtutorial en Instagram y a mí en mi Instagram personal daniela.lamour. Daniela.lamour, pues vamos a seguir muy conectados con este estilo de Medellín que es fantástico.